En relación al cuarto examen estamos con los compañeros aquí esforzándonos, ayudándonos unos al otro para rendir bien este examen y tratar de ingresar la mayor cantidad de participantes posibles y agradecerle a la alcaldesa por todo el esfuerzo que hace por apoyar a la educación y sobre todo a la juventud que es lo más importante, yo tengo un pensamiento que la base de un país no radica en su minería, no, radica en la educación y la alcaldesa está haciendo una labor muy importante para la juventud con este proyecto que es la Pérez San Marcos y con este evento deportivo que nos ayuda a mejorar físicamente y también intelectualmente y para seguir progresando es lo que yo creo que está haciendo bien la señora alcaldesa Buenas, Brian Romero Criollo y nada, me parece muy bonito lo que ha hecho la alcaldesa de terminar casi un ciclo de estudios con todos nuestros compañeros jugando fútbol, volei o sea, divirtiéndonos todos, los hombres, las mujeres y me parece un buen día que hemos pasado todos Hola Alexis Benítez, bueno, como dice Brian, gracias a Anita, todo este programa está haciendo un éxito bueno, un día, dos días de relajo se podría decir, bueno no es tanto de relajo porque tenemos la mañana estudiando pero hemos pasado divertido con muchos jóvenes, nada que ver y para adelante tenemos una carrera que es ser profesionales, todo eso así que tenemos que darle para adelante nada más Bueno, sí, ante todo, un saludo para la alcaldesa y para toda la comunidad de Guaral, bueno, nosotros somos estudiantes de la preparatoria de San Marcos y nosotros estamos agradecidos con la alcaldesa por todo lo que es la oportunidad que nos está brindando y también sobre todo por darnos esta oportunidad de confraternidad, relacionarnos todos, en realidad todos los salones, cosa que muchos no nos conocíamos pero ahora sí, hoy día sin duda ha sido un buen partido, tanto del fútbol como las mujeres, hemos jugado volei mixto y fútbol de mujeres y nada, y de nuevo dar unas gracias a la alcaldesa y decirle a todos los jóvenes que sigan esforzando de que ya se viene otra preselección también para el examen ordinario de aquí y de que nosotros vamos a seguir y vamos a tratar de darle más logros a Guaral, vamos a tratar de ingresar a la universidad y nada, eso es todo, gracias Agradecer mucho a la alcaldesa por brindarnos este apoyo que es la educación, porque como todos saben algunos no cuentan con unos recursos suficientes y la universidad de San Marcos es un gran privilegio hasta la Calapré, igualmente pasar esta hermosa tarde con nuestros compañeros, conocernos más y estar todos felices por esta tarde y divertirnos, ¿no? Y pues bueno, saludos para toda la gente y muchas gracias a la alcaldesa por todo este apoyo Tuvimos un partido bien jugado, el segundo partido ya estábamos un poco cansados, pero igual el equipo dio todo a pesar que jugamos dos partidos, cansados, acalambrados, tuvimos todo para ganarlo pero lo más importante es haber participado y compartir con los compañeros de la Pérez de San Marcos y lo más importante es eso y esperando que se repita esto y que la señora alcaldesa se quede conforme con este desempeño que hace la gerencia, que ha hecho todo para hacer este evento muy deportivo muy muy bonito y nada, ha sido muy bonito, un saludo para todos ellos y gracias por todo, ha sido un placer Gracias por ver el video